En el año, en 10 de noviembre, hemos tenido un duro golpe como hermanos del proceso de cambio. Pero, si la vida es la fecha, unos días hemos estado con un dolor infinito. Si le habla, lo ha sentido mucho mi familia, nuestros hermanos que están presentes aquí también. Pero, de ahí en adelante, hemos tenido la valentía y el compromiso de seguir, porque así somos nosotros. Hemos resucitado, como se dice, como el ave peni, nuevamente como más fuerza. Nuestro alcalde de San Alpaca igual ha estado dando un desaliento, nuestros dirigentes, los alcalde de todos los municipios de este gran baile que es las tres provincias y las tres ciudades también. Y hoy en día estamos más unidos que nunca, compañeros. ¡Sí o no! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva nuestro hermano Evo! ¡Que viva nuestro hermano Andalico! Ahora quiero que le demos un fuerte aplauso y que la bandera, si nos damos en el pie compañero, vamos a recibir a nuestro hermano Andalico. No, pero la gente tiene compañero y esta bandera, vamos a recitar las palabras que nuestro hermano Andalico, y ello nos llevamos a mí y nos dejamos a nuestro hermano Andalico con los mitos votos. Muchísimas gracias. ¡Viva nuestro hermano Andalico! Muchas gracias, hermanos y amadas. Buenas tardes. Bueno, un honor estar en los valles cruceños. Hoy nos estuvimos en todos los valles de Cochabamba por poco. Toda hora, estamos aquí, acá, abajo, en este. Hoy nos estamos en los valles de Cochabamba. Y la verdad, tengo una duda, hermanos. ¿Produce, la verdad, agua o no? ¿Han traído lo más comprado? ¿Produce? Hay lechugas, perjilos, tantas cosas, la verdad, la cabeza, todos producimos. ¿Es la verdad, hermanos? ¡Sí! Claro, como aquí estoy viendo hermanos de Cochabamba, algunos de la patria, oruro, y estoy viendo hermanos de Oruro. De todas las personas. Gracias. 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 Felicidades, señores, tanto falta por conocer Bolivia. Y muchos de las zonas ricas de Cochabamba, a Santa Cruz, y los demás como productores polígonos de acroceros y ganaderos. Muchos no saben que producen esto. Hablaban de su familia, ¿no? Todos nuestros alcaldes, los medios, los que hacen propagandas, los que hacen propagandas, los que hacen propagandas, compañero Héctor. Entonces, muy agradezco, hermanos, por su esfuerzo y trabajo que ustedes tienen para alimentar con frutas y hortalizas a Bolivia, pero también felicidades por su compromiso y levantar al proceso de cambio a nuestro presidente Evo, a este instrumento político. Felicidades, humanas, alejas, sabreístas, hermanos vigentes que están acá, regionales, centrales, provinciales, de la Federación Departamental de URI, que están acá, hermanos del Torno, de la Dirección Departamental de Mars, hermanos de Pampa Grande, y felicidades, felicidades a los hermanos valleganinos, vallegrandes, no me equivoco, está de aniversario, ¿no? Felicidades por su aniversario a todos los valleganinos. Conocido, como así, Tarija, es conocido por las fiestas de comadres, compadres, vallegrandes, conocido por sus coplas, ¿no? Carnavaleras. Felicidades, hermanos, a todos los valles de Santa Cruz, de fiesta, de fiesta, de fiesta. En este municipio, nos ha recogido la alcaldesa, aparte de ser alcaldesa, también me ha sido conductor de movilidad, me sorprendió, pensé que iba a entrar chofer, la alcaldesa entra y trae la movilidad hasta aquí, hasta la puerta. Felicidades a todo el personal del municipio, concejales, a todos los dirigentes, hermanos, hermanas, un honor nuevamente estar acá, en este lugar de los valles crucellos, lugar importante en tema de producción, pero también, políticamente hablando, su compromiso, lealtad es admirable a nuestro instrumento, proceso, a nuestro presidente Evo. Hermanos, hermanos, compañeros, nos decía, hemos vivido un momento muy, pero muy delicado en la historia de nuestro país, el 10 y 11 de noviembre del año 2019. Y estamos, después de meses, aún con esa arremetida de parte del gobierno, a los hermanos más humiles, les encanta tanto desacaba, secuelas y dolencias que pervive y con toda seguridad por toda la vida, por toda la historia se va a ir recordando este momento tan tráfico que hemos vivido en nuestro país. Pero bueno, estamos viendo a nivel nacional, nada de desanimados, ni frustrados, ni tristes, de repente en su momento hemos quedado muy intimidados, amedrentados, principalmente dirigentes regionales, departamentales, incluso alcaldes, y algunos hermanos y hermanas autoriales más visibles amenazados hasta su integridad física, no solamente sus bienes materiales, sino ha sido grave realmente amenazar la integridad física de sus familiares y del propio hermano o hermana dirigente o autoridad municipal, departamental, incluso nacional. Frente a esta arremetida, con varas, tanquetas, helicóptero, a quemarrota, disparando al pueblo, ¿cómo es posible que un gobierno haga esto? Nosotros, hermanos y hermanas, hay que demostrar con nuestra vocación democrática, con la unidad, por supuesto, compañeros, en este momento necesitamos tejer lazos de unidad a nivel nacional con todas las organizaciones sociales, tanto de áreas rurales y, por supuesto, urbanas, en las capitales de todo el país. La única forma de vencer al neoliberalismo, la única arma que tenemos en manos los campesinos, a los pobres, los obreros, profesionales, todos absolutamente que hemos levantado y construido este proceso es la unidad y nuestro voto. Por eso, compañeros, hermanos y hermanas, estamos acá con todos ustedes para invocarles y convocarles a la unidad y estos días que se nos vienen duros de campaña electoral pues generar mucha, pero mucha unidad y llegar al día de los comicios con mucha firmeza con mucha firmeza y lealtad a este proceso a este instrumento político que ha liberado a los pueblos más humildes y, por supuesto, ha llevado a los lugares menos pensados en temas de producción áreas deportivas, establecimientos de salud unidades educativas empresas o industrias que se han emplazado grandes a nivel nacional y, por supuesto, el crecimiento económico que ha levantado la imagen Bolivia a nivel internacional compañeros, 13 años no ha sido suficiente para formar todas las expectativas pero hemos hecho un gran avance a diferencia más de 180 años compañeros, hermanos y hermanas, con su compromiso y quiero saludar, por supuesto, a todos los jóvenes, a toda la juventud juventudes de todo Santa Cruz, de toda Bolivia de repente, juventudes acá juventudes de los negros, ahí desde Sanaypasta estuve viendo juventudes de diferentes provincias, municipios que están presentes acá mis expertos, compañeros y compañeras esta juventud que sigue los pasos de esta organización yo digo siempre, nuestros padres ustedes que han iniciado este proceso revolucionario para cambiar nuestro país y para implementar la verdadera democracia participativa y representativa han sido con esa valentía con ese compromiso precisamente ustedes de la generación de nuestro presidente de los 50, 55, 60 años los jóvenes de los 20, 25, 30 hasta 35 años tienen un gran compromiso con la patria primero con la familia, con la comunidad con el panorismo y con el país primero siempre la patria compañeros y compañeras estamos en este camino de continuar pero con mayor fuerza por eso nuestro compromiso debe ser continuar el llegado de la lucha que han iniciado nuestro presidente y todos los movimientos sociales de Bolivia para seguir cambiando nuestro país y que este proceso se pueda avanzar y por supuesto apuntar la mayor fuerza hacia el objetivo que tenemos que dar para liberar a nuestro país la disminución de las fuerzas extranjeras y que puede el gobierno se encamare se encamare o se consolide no pueda gobernar a un selecto de bolivianos y bolivianas como siempre lo han hecho en tiempos pasados compañeros y hermanos y hermanas felicidades nuevamente a todos los dirigentes mayores quienes han encaminado y por involucrar a muchos pobres que están en la vida sindical en la función pública todos absolutamente hombres y mujeres pobres y mayores debemos ahora encaminar nuevamente este proceso revolucionario después de este pequeño desenlace que hemos tenido prohibido desanimarse hermanos prohibido bajar la guardia principalmente la juventud recién empieza esto por supuesto va a ser muy importante muy importante compañeros y compañeras lograr lazos de unidad entre todos absolutamente hay pequeñas debilidades y diferencias no podemos ahogarnos compañeros en pequeños problemas siempre no va a haber siempre va a haber por supuesto pequeñas dificultades debilidades problemas sea en la organización social en el municipio en la gobernación o asamblea siempre y esas pequeñas diferencias y problemas superándolos nos permiten seguir avanzando por eso compañeros ahora el bien común es unidad por la patria y por supuesto frente a esta amenaza grande que tenemos al frente tenemos que unirnos y avanzar con mayor fuerza nuevamente repito compañeros por este proceso por nuestro presidente que han hecho en la situación y las circunstancias que han obligado a denunciar ha sido definitivamente una arremetida contra el movimiento indígena del campocino obrero ahora gracias a este instrumento no solamente hemos logrado incluir al movimiento campesino obrero indígena sino también fabriles profesionales clase media campo y ciudad todos juntos hermanos hermanas nuevamente a encaminar este proceso revolucionario el compromiso mío estemos donde estemos compañeros a seguir luchando por esta clase por nuestra clase de hermanos hermanas más humilde más comprimida de manera histórica y gracias a nuestro presidente se logró de alguna forma avanzar en diferentes números educación salud producción principalmente falta mucho hay que reforzar este sector de los valles cruceños es bastante productivo y me parece que hay que unar fuerzas de cómo ayudar a nuevos emprendedores productores que están con ese compromiso de generar condiciones de producción grande para después importar al interior o incluso al interior de nuestro país hermanos felicidades nuevamente a seguir avanzando a paso firme es nuestro momento ahora principalmente de la juventud y de todos los que estamos nuevamente encaminando este proceso de levantarlo con mayor fuerza y de avanzar por supuesto por las próximas gestiones de este instrumento político es de cada uno de nosotros y no es un grupo de dirigentes un dirigente dueño es de todos los bolianos y bolianas es instrumento de liberación de los pueblos por eso mismo lo consideramos movimiento del socialismo un instrumento político por la soberanía de los pueblos entonces hermanos felicidades a todos los municipios que están siendo partícipes de este ampliado en el marco del calendario electoral de las campañas con seguridad vamos a venir con frecuencia todavía a algunos municipios que no vamos a poder llegar hoy después de esto tenemos que ir a Mayrana y a otras pequeñas reuniones después inmediatamente tenemos que retornar a Cochabamba y bueno hermanos vamos a tener todo el mes de febrero marzo gracias hermanos para hacer nuestra campaña política por nuestro instrumento en este sector por supuesto a nivel nacional entonces hermanos muchísimas gracias por la invitación estamos conociendo parte de Bolivia hemos ido a hemos ido a norte de Potosí al alto a Tarija entre ríos Tarija y a Cuiva a Oruro a diferentes lugares realmente una diversidad de culturas costumbres producción organización como es nuestro país hermano tan diverso tan diverso pero unido frente a cualquier amenaza extranjera hemos tenido la osaría de expulsar a los gringos que les nominaban en nuestro país por eso mi admiración a muchos hermanos y hermanas combativos que están ya sobre los 50 años 60 años que han vivido las dictaduras los gobiernos neoliberales pero ahora estamos viendo nuevamente la acción de la derecha la verdadera cara de la derecha que hemos visto en este poco tiempo que es lo que está haciendo con la sociedad boliviana pero también con nuestras instituciones y empresas estratégicas del estado entonces está en nuestras manos hermanos y hermanas la victoria en estos próximos comisiones que se nos aproximan como vemos esta gente acá de Cochabamba de Oruro de Potosí no sé si todos algunos o todos hablan quechua a ver quechua o a ver a ver levanten la mano quienes hablan quechua y el hermano el hermano el que ha visto de quechua originaria de de Valle de los Valles hermano Rivas no habla también quechua ¿no? a ver y aquí está Pablo entonces hermanos ¿ha visto para la quechua ahí? busca que deben ser todos de Cochabamba Potosí Oruro Lucre aquí también Oruro Aiquí o Aiquí ¿alguien de la paz? ¿qué está a Paz Manta? ahí está hermana Paseña Oruro Potosí Potosí Oruro con su poteto hermano nunca olvida eso Bencinares Orinoca 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 ¿no? para nuestros dirigentes ya han venido desde Oruro Orinoca ahora dirigentes hermanos hermanos a ver ¿tú va quechua amante ahí? quechua amante para naricosos hermanos orinoca a ver a ver orinoca orinoca de provincia chapare comunidad San Isidro nacimiento de origen de San Isidro sacaba pero casi ocho años nueve años Manta al lado de Entre Ríos frontera Santa Cruz no va que se pone con toda mi familia mayoría de Finches Chapare Chapare Alito Chapareta ahí sin embargo Chapareno desde Sacaba hasta Villatulari Villatulari Manta Chinaota Tirarque después se virganzaba Entre Ríos Puerto Villaruel Cadastro entonces casi Caimanta unos kilómetros al lado de Poco al frente Parque Cadastro Cayapilla Entre Ríos antes de Apacalí entonces hermanos Tucuila hermanos compañeros Mejoranapa nuestras condiciones económicas de vida viajadas Pacapunches Maichica de diferentes provincias de Cochabamba al lado de Trópico al lado de Los Valles al lado de Santa Cruz entonces Tincunacus Pacancha con diferentes culturas costumbres y cálpicas y en guichas hermanos de Oruro de Potosí de Cochabamba pero bajo el manto de esta identidad del municipio contagiable de Los Valles de Santa Cruz considerado ya como cruceños ahora que hay aquí hermanos aunque su origen es Potosí o Ruro pero prácticamente cañichas cruceños de Los Valles de Cruz de Santa Cruz a la vez a la vez Camba felicidades hermanos malas que chocanemos en Chanchesto ¿no? Joaquín compañeros de mi Federación de Imán de Trópico Cisculato Cautocunco al lado de Budogulo porque solo el Peti y Chile nos separan con Santa Cruz compañeros de San Pueblo de Perra quecho lo que se da 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 es que yo para ver en la noche no todo me de camas no o sea porque ya estaba mucho tiempo en este lado de la frontera pero bueno felicidades hermanos malas culturales hasta Bougalacho ¿no? Málaga Bougalacho nuestro origen nuestra raíz nuestra costumbre entonces felicidades compañeros hermanos hermanas mis alraíz y a los compañeros que hay instrumento que hay proceso sagarista que hay nogal chucumánica de los pueblos más oprimidos más humildes de los campesinos indígenas originarios pero malas no hay ancho sino alisopas obreros carceleros profesionales campo y ciudad son los instrumentos políticos a nivel nacional ayer compañeros unidad sobre todas las cosas unidad no pasman a palapas que instrumento político nuevamente que hay elecciones de la ya mucha de la chaype malas malas sumancho hermanos por la candidatura un dueño dueño de las decisiones garantían lo orgánico van a los dirigentes y compañeros adegro y también señor almancho mayoría decidida tía compañeros mayoría decidida tía pichos representados a la alcaldía consejera para la gobernación o diputados o senadores con las decisiones orgánicas y constitucionales a nivel nacional de todos los movimientos sociales área rural y también urbana ama compañeros por causa de la candidatura para la un sumancho y a veces por cuestiones políticas hasta caer por cuestiones presionadas el caballo ya ahora ya está mal gustando entre compañeros entre compañeras hermanos mucha unidad mucha unidad compañeros no va siempre ni le pone si bien hermanos los presidentes de luciana ha habido dirigentes nacionales amedrentados amenazados igual chingapueta gallaruganche el 10 del 11 el 12 de noviembre casi quillante ayer ahora no va a ver manaca instrumento político chingamán 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 para defender nuestros derechos y la verdadera democracia ayer ayer chingamán a dirigentes nacionales departamentales nuevamente organizar con mayor fuerza de instrumento político chingamán chingamán por supuesto felicidades la voluntad el trabajo de la juventud a nivel nacional jóvenes canco jóvenes pero guabas de la estatus hermanos canguna en su momento muchos compañeros jóvenes cangichas de la generación del presidente lucha permanente trabajo encantable cuna de jóvenes de just pacallando que el verdadero rostro de la derecha boliviana ayer hermanos ámago maracho transmitina experiencia maipitos caes y la experiencia vivir esa experiencia sabiduría que tienen a las nuevas generaciones hermanos a sus hijos a veces familia ocupi división políticamente papás no van fuir con instrumentos no van profesionales en contra del presidente en contra del instrumento su familia ocupi igual mala capacidad dirigente de cazón mancha y mena tantos hermanos con besos uno cuida cura bastante hermanos de amenazas de amenazamiento pero principalmente de las prevén hermanos mala bolga prioritar de la derecha en contra el dirigente en contra del pueblo por las humanas unidad traicionada a sus manchas hermanos prohibido venderse a la derecha compañeros hermanos hermanas a los diputados senadores algunos alcaldes a instrumentos políticos a nuestros principios valores a nuestros orígenes instrumentos politicos a nuestros orígenes hermanos por eso no nuevamente repito compañeros prohibido estar peleándose compañeros hermanos hermanas por una candidatura tampoco posibles candidatos no nos podemos afesar grupito aquí grupito allá veces peleando entre grupos compañeros hermanos hermanos no podemos decepcionar esta este sentimiento genuino este sentimiento del pueblo boliviano conciencia convicción por culpa de uno u otro dirigente generando debilidades diferencias o división no podemos caer en ese juego hermanos entonces felicidades nuevamente hermanos piscolachos vallegrandinos alitos piscolachos pélpica o saconguenches en todos los municipios de los valles cruceños muchas felicidades muchísimas gracias por el recibimiento a la verdurasta maychica verdurasta llegará hermanos apenas apenas aguantarían y grave ya se cae guirnaldas lleno de hortalizas verduras a ver a ver coruchemos a ver cocheván van a dote cainate santa cruz poco chico lista no ganadería ya charepega también poco chico que hay pimientones panahorros chocos abro su cuinima y mal felicitaciones nuevamente hermanos por ese trabajo por ese compromiso al agro al tema político es admirable hermanos muchísimas gracias nuevamente compañeros amigos autoridades hermanos 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 autoridades compañeras también cercanas a todos hermanos muchísimas gracias hermanos a la revista a la provincia y a la revista 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 unidad a todo el departamento de Santa Cruz que hay que se ha comienzo del departamento de Santa Cruz hermanos Luis se impugía contra guerra la unidad de los a la revista de Santa Cruz y toda Bolivia toda la parte de los hermanos ¿no? nada más hermanos 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 caballeros de Santa Cruz de Santa Cruz Valle Musellusti y con mucha fuerza adiós compañeros que vio Bolivia que vio que vio Santa Cruz que vio que vio que vio que vio que vio que vio muchas gracias de todos y todas un grito gracias a todos un grito muchas gracias hermanos hermanos de la proyecto Gracias.